Vamos a hacer un flan de calabaza, que es una receta fácil de hacer, económica y con muy poquitos ingredientes. Queda con una textura cremosa increíble y con un sabor muy suave y delicado. Así que espero que os guste. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el molde en el que vamos a hacer nuestro flan. En mi caso es este molde que no es desmontable y mide 18 cm de diámetro. Aunque podéis usar una flanera o el molde que queráis. Aunque os aconsejo que si es desmontable le pongáis un papel de aluminio para evitar que entre agua al cocerlo al baño María. Vamos a comenzar haciendo el caramelo. Así que tengo por aquí una sartén a fuego medio-alto. Y en ella vamos a añadir 80 g de azúcar y una cucharada que son aproximadamente unos 15 ml de agua. Lo extendemos todo moviendo un poquito la sartén. Y ya vamos a dejar que el caramelo se haga solito. No hay que moverlo ni nada ya que si no pueden aparecer cristales de azúcar. Simplemente se va derritiendo solo el azúcar y ya veréis que en unos minutitos tenemos el caramelo listo. En mi caso han pasado unos 5 minutos y como podéis ver el caramelo ya está listo. Tiene un color doradito súper bonito. Así que rápidamente lo apartamos del fuego y lo ponemos en el molde. El caramelo se solidifica súper rápido así que hay que ser muy veloces. Lo ponemos en el molde y con unos meneitos lo vamos a extender súper bien. Y de esta forma ya lo tenemos listo. Si queréis podéis saltaros este paso y directamente ponerle el caramelo líquido que se compra ya hecho. A continuación tengo por aquí 600 gramos de calabaza fresca que ya está pelada y cortada en cubitos de tamaño mediano. En mi caso la voy a cocer en el microondas así que la voy a poner en un recipiente que sea apto para microondas. Le añadimos un chorrito de agua. Se cubre con plástico film. Y ya se va directo al microondas. Dejaremos que se haga en el microondas a máxima potencia durante unos 8 o 9 minutos. Aunque también la podemos cocer en una olla con agua hirviendo hasta que esté tierna o asarla en el horno. Pasado el tiempo con mucho cuidadito de no quemarnos con el vapor que está súper caliente le vamos a quitar el plástico film. En mi caso como veis con 8 minutos en el microondas la calabaza ya queda súper tierna. Pero ya os digo que el tiempo puede variar. A continuación vamos a pasar la calabaza ya cocida a otro recipiente más amplio. Y como podéis ver la estoy escurriendo para quitarle todo el agua que ha sobrado durante la cocción. Seguidamente añadimos medio litro o 500 mililitros de leche. Y lo vamos a batir todo súper bien con ayuda de una batidora de varillas eléctricas hasta que veamos que no quedan trocitos de calabaza. Ahora añadimos el resto de los ingredientes que son 6 huevos de tamaño L. 250 gramos de azúcar. Y de manera opcional a mí me gusta ponerle media cucharadita de canela molida. Lo volvemos a batir todo muy bien. Y ya tenemos lista la mezcla para el flan. Vertemos la mezcla en el molde, pero a mí previamente me gusta pasarla por un colador. Por si acaso quedase algún trocito de calabaza sin triturar, algún resto de huevos o cualquier cosa. De esta manera el flan nos quedará con una textura más fina. Cuando ya tenemos el molde completamente relleno, como podéis ver lo he colocado en una fuente que es un poquito más grande. Porque lo vamos a hacer al baño María. Así que lo cubrimos con papel de aluminio para evitar que le entre agua. Si utilizáis los típicos moldes para flanes le podéis poner la tapadera. También rellenamos la fuente con agua, que es muy importante que esté caliente. Y ya nos lo llevamos directo al horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 180 grados centígrados o 340 grados Fahrenheit, durante aproximadamente una hora y media o hasta que veamos que el flan está hecho. Ya que depende muchísimo del molde que estáis utilizando. Pasado el tiempo el flan ya está listo. Así que lo he sacado del baño María. Le quitamos el papel de aluminio y vamos a comprobar que esté totalmente hecho. Así que le hincamos un palillito justo en el centro y como podéis ver sale totalmente limpio. Vamos a dejar que se temple durante unos 20 minutitos dejando el molde sobre una rejilla. Ahora dejaremos que se enfríe en el frigorífico durante un mínimo de 8 horas, aunque es mejor de un día para otro. Pasado el tiempo, como veis el caramelo se ha vuelto líquido y el flan se ha despegado solo de las paredes. Así que colocamos encima del molde el plato en el que lo vayamos a presentar, le damos la vuelta, quitamos el molde... Y nuestro flan ya está listo. Como veis queda muy bien y con una pinta buenísima. Sin duda lo mejor de este flan es la textura tan cremosa y ligera que le aporta la calabaza, haciendo que cada bocado se deshaga en la boca. ¡Qué delicia! Si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles como esta, os recomiendo nuestro último libro, Postres para Todos, que podéis encargarlo en cualquier librería de España o por internet. Un besito y nos vemos en la próxima. Adiós.